Muy buenas tardes, hoy estamos notando un cambio importante de tiempo, de la mano un sistema frontal muy activo que está atravesando gran parte del país y dejando por cierto lluvias muy copiosas. Para mañana menos inestabilidad, pero ojo aún a la tarde, se presenta complicada, de hecho fíjense cómo llovía con intensidad durante gran parte de la jornada en puntos de Galicia. Para que se hagan una idea, en Mazaricos, en la provincia de La Coruña, en lo que llamamos de jornada, más de 50 litros por metro cuadrado ya registrados. Y ojo a la tarde, puede ser complicada en puntos de Soria, La Rioja, en Navarra, Pirineos y al final del día Precaución Cataluña, chubascos que pueden ser localmente fuertes, tormentosos, extendiéndose a gran parte de la comunidad, incluso en el archipiélago balear. De hecho, durante esta próxima madrugada seguiremos hablando de precipitaciones localmente fuertes, con tormentas sobre todo en Barcelona, en Tarragona, en Baleares, pero sería desde primeras horas de la mañana, de mañana, cuando ya comienza a remitir esta situación adversa y nubes más rotas entrando al Cantabrico Oriental, Pirineos, con algún chubasco débil, nubosidad variable en el resto de la península, sin descartar alguna gota esporédica, poquito más, viento fuerte, cuadrante nordeste, archipiélago balear y más calor y calima que regresa al archipiélago canario. Las temperaturas para mañana descienden conforme la inicialidad vaya a más en el tercio oeste, descienden aquí pero aún permanece muy elevada, sin grandes cambios en el resto de la península. Un consejo y volvemos con más. Precaución esta tarde, lluvias copiasas en el cuadrante nordeste por la noche, más intensas incluso en Cataluña. Mañana más, les esperamos.